Bienvenidos amigos al episodio número 3 de este podcast Sanando Heridas, porque todos estamos heridos, tú sabes que a ti te dejaron amiga, a ti te han dejado, algo te pasó y por eso estás viendo este programa, pero amén, bendito sea el señor, todos hemos estado heridos, tranquila, que a mí me han dejado, yo he dejado todo eso. Entonces, pero hoy yo le preguntaba a Gustavo que si pudiésemos poner como la fotografía de una herida, o sea, cómo sería la forma. Yo me imagino la mía y bueno, como un garabato, eso me recuerdo una vez, aquí un dato, bueno no es dato curioso, pero algo personal, fui al psiquiatra y el psiquiatra me estaba dibujando como que mira cómo luce tu cerebro, y yo no sabía si esto era una broma o si yo estaba borracha, o sea, era una cosa así, de verdad, o sea, como los niños un garabato, y yo, ok, pero ahora que me doy cuenta que hay razón, él tuvo razón. O sea, mi cerebro es así, Gustavo. Pues le podemos decir a Irán, bueno, como para tratar de explicarlo, porque acuérdate que cada que estamos hablando del ser humano, estamos hablando de misterio, o sea, y no un misterio que podemos descifrar al estilo de Charles Holmes, sino más bien un misterio en el sentido que tenemos que sumergirnos. Entonces, así es con las heridas. Pero bueno, para tratar de darle una forma a la herida, o como dice el Jean Paul de Second Healing Center, la anatomía de la herida, vamos a ver que primero está la herida, ¿verdad? Hagamos de cuenta que es como un primer círculo. Ahí está la herida, lo que nos pasó, lo que nos hicieron, lo que hizo falta. Si queremos hablar en el sentido de San Juan de la Cruz, podemos ver la interioridad del hombre, o las potencias del hombre, o las capacidades internas del hombre, que en sí son el entendimiento, la mente y la voluntad. La memoria y la voluntad. Esto está en la antropología de San Juan de la Cruz, que vamos a hablar ahora, porque es muy importante. Pero diríamos que ahí está la herida, ¿verdad? Está primero la herida. Después hay un círculo que creamos, o como una muralla que creamos alrededor de esa herida para cuidarnos a nosotros mismos, porque no queremos ser heridos. Pero lastimosamente, quien hace esa muralla no es Dios. Entonces, claro, es una muralla que nos limita, y son creencias. Vamos a crear creencias a partir de esa herida. Por ejemplo, si papá me abandonó cuando yo era chiquito, entonces voy a tener la creencia que todas las relaciones importantes, tarde o temprano, me van a abandonar. Como un patrón. Exactamente. Entonces puedo empezar a generar, por ejemplo, un patrón de abandono, una herida de abandono. Entonces, te digo, yo he tenido mujeres en terapia, y hombres también, pero digo porque a veces son más las mujeres que se acercan a terapia. Son más las mujeres abandonadas. No, es que los hombres todavía tienen como muchos tabús. Entonces les da como pena. Pero muchas mujeres me llegan y me dicen, Gustavo, es que, o sea, yo he tenido mil relaciones y todas se acaban igual. Todos me dejan igual. Y digo, bueno, o sea, si ya hay un patrón, vamos a ver más allá. Y en el proceso terapéutico empezamos a darnos cuenta que en algún momento de la relación, que la relación se está poniendo muy fuerte, muy real, muy, muy, muy juntos los dos. Esta persona empieza a sabotear esa relación, sea con celos, sea con drama, y lo hace de manera inconsciente, como un sentido de defensa, porque tiene una herida de abandono. Entonces, antes de que tú me abandones, yo te abandono. Y no lo hacen conscientemente. Entonces sufren cuando la persona se va. Es como que una profecía se cumple. Yo sabía que se iba a ir. ¿Y qué pasa? Se fortalece ese miedo de abandono. Me suena conocida esta historia. No te voy a contar de qué. Pero qué loco lo que acabas de decir. Porque a mí me pasó en una relación lo que estás diciendo. Como que uno empieza a sacar celos, cosas. Y ¿sabes qué es lo más masoquista? Yo no sé si les ha pasado a las mujeres que estén viendo esto. O a los hombres. Como que uno dice, o sea, aparte te echas el sentimiento de culpa. Porque claro, es tu culpa, pero como que yo no puedo creer que yo sea así tan tóxica. Irán, o sea, de verdad. Y claro, porque yo lo estaba viendo desde acá. Y no sabía que lo que estaba era herida para abajo. Ojo, no estoy quitando responsabilidad al asunto por estar herida. O sacándolo como excusa. Pero aparte de que la herida, después me entero que soy tóxica y que me fastidio. Era demasiado. No, pero además, cuando dices eso, no estás quitando la responsabilidad. Al contrario, estás tomando responsabilidad. O sea, San Irineo decía, lo que no se asume, no se redime. Por lo tanto, yo tengo que asumir. Yo tengo que tocar mi herida. Yo tengo que ver mi herida para poder sanarla. Si yo no la asumo, el Señor no la puede redimir. Porque aquel que me creó sin mí, no me va a salvar sin mí. Entonces, aquel que yo que me herí sin él, no me va a sanar sin él. O sea, yo tengo que reconocer esa herida, reconocerla para que el Señor venga y entonces la sane. Entonces vamos a ver esas creencias, ¿verdad? Todas esas creencias. Y mira, el sistema de creencias en el ser humano es muy importante. Porque todo el tiempo estamos hablando con nosotros mismos. Todo el tiempo tenemos una conversación interna desde que nos levantamos. Y si esa conversación interna se mueve alrededor de un dolor o de una herida que he tenido, ya esa conversación interna me está afectando mi día a día. Porque me levanto y es, ay, otro día más empecé a hablar mal. Ya esa creencia me está limitando. O por ejemplo, hay creencias de todo o nada, ¿verdad? O me sale todo excelente y lo mejor, o yo soy una porquería, no sirvo para nada. No, y el proceso y lo que has aprendido. O soy el más santo del mundo y así pues puritano, o soy el peor pecador, me caigo y me revuelco mi pecado con los cerdos. No, espérate un momentico, o sea, tal vez estás en la mitad, pero tengo esa creencia de todo o nada. Hay creencias, por ejemplo, de filtro mental que en la psicología llaman distorsiones cognitivas. Y es cuando empiezo a entender toda mi vida a través de un evento malo. O sea, el tipo te abandonó, los hombres no sirven para nada. O sea, porque un tipo te abandonó y el 89% de los hombres no quieran nada en serio, no significa que no haya un 11% que tal vez sí funcione. Pero, ¿dónde está ese 11%? Yo sabía que me ibas a hacer esa pregunta. En el cielo, lo mismo donde está el árbol ese del Edén. No, ahí están, ahí están, ahí están, Ayrán. Entonces es muy importante, o creencias como que nadie me ama, nadie me entiende, estoy solo en este mundo, estoy confundido, no sé qué, nunca voy a saber qué hacer con mi vida, no soy capaz, soy insuficiente. Entonces, todas esas creencias están hiriendo mi humanidad. En el lenguaje de San Juan de la Cruz, están hiriendo mi entendimiento. Pero entiendo la vida mal, ¿verdad? Entiendo la vida de la manera equivocada. Tengo los lentes negativos y todo lo que yo veo, lo veo de manera negativa en mí mismo. Mira, estamos en la época del bully, ¿verdad? Todo el mundo habla de bully, todo es bully ahora. Bueno, sí existe el bully y estoy en contra totalmente del bully porque fui víctima de bully. Pero digo, ahorita todo es bully. Pero a veces el peor bully está al otro lado del espejo. O sea, ¿cuántas veces nos levantamos, nos vemos al espejo y qué feo estoy? ¿Verdad? O nos levantamos al espejo y tenemos una cara preciosa, pero este gordito de aquí. Y el peor bully somos nosotros. O sea, todo el tiempo estoy viendo de mí lo que no me gusta. Total, total. Y eso se proyecta en los demás. Todo el tiempo estoy viendo de los demás sus malos, sus defectos. La vida es mala, el mundo es peligroso. Entonces, como que constantemente todas estas creencias me limitan. Tengo enfermo el entendimiento. Entonces son como esas dos variantes. O sea, está la herida. Está la creencia que creamos en la herida más la herida. O sea, vamos caminando con esas dos cosas. Y como un primer paso, todavía nos faltan dos capítulos más, pero como un primer paso, como para que quien vea este capítulo no se vaya en oscuridad. En esta herida del entendimiento, la fe hace parte del proceso de sanación. ¿Verdad? Porque la fe me permite ver el mundo de una manera diferente. La fe me permite ver a Dios tanto en mi persona como imagen y semejanza de él, como en los demás, como en la creación. Mis creencias me limitan, me cierran en mí mismo. Esas creencias negativas. La fe es una apertura total al Señor. Así que en este proceso de sanación vamos a empezar a pedir esa apertura, esa fe que me permite desnudarme. Y poder, lo que tú decías, poder observar el mundo con otros lentes, que son los ojos de Dios. Porque si lo vemos con los ojos del mundo, terminamos todos un psiquiátrico, todos juntos. Y en esa misma parte de las creencias, tenemos la segunda parte que habla San Juan de la Cruz, que también es la memoria. O sea, las heridas nos dejan una memoria enferma. O sea, la manera en que recordamos es desde la desesperanza, es desde el dolor, es desde lo que me dolió. Mira que a mí me pasó algo muy interesante. Y es que, como todo el tiempo con la teología del cuerpo, cuento mi testimonio. Y lastimosamente me enfocaba en todo lo malo que me pasó de chiquito. El otro día estaba ante el Santísimo y estoy orando. Y el Señor me empieza a presentar imágenes de chiquitos bonitas. ¿Pasó esto con mi papá bonito? ¿Pasó esto con mi papá? Y le pregunto yo al Señor, es like, ¿qué pasó? Porque me estás traiendo todas estas memorias tan bonitas de mis niñez. Y yo oí que el Señor me... Bueno, no, no me lo dijo con su voz. O sea, entendí en mi corazón que Él me decía, no es que quiero que recuerdes lo bueno. El hecho que en tu testimonio tengas que contar sobre tus heridas para que las demás personas sepan y se identifiquen y que hay un proceso de sanación, pero no puedo olvidar lo bueno. Claro, porque si no te lo empiezas, lo vas a decir a creer acá que todo fue malo y como ya lo repites tanto. Claro. Entonces, es la sanación de la memoria. Y en la memoria, la esperanza es un primer paso de sanación. ¿Verdad? O sea, como las virtudes teologales increíbles pasan en todo esto. Cada una. Entonces vamos al siguiente círculo, ¿verdad? Herida, creencias y después votos personales. O sea, yo me comprometo a que esto no me va a volver a pasar nunca. Como me abandonaron, voy a ser una persona fuerte y más nunca me van a abandonar. Todo lo voy a controlar. Ya hago como un voto maligno, satánico. ¿Verdad? Porque viene a partir de una creencia negativa. Te empiezas como a definir, como que le pones un label, básicamente una etiqueta y te empiezas a definir. Y tener cuidado, porque, por ejemplo, muchos padres de familia dicen, yo como no tuve nada de niño, me voy a encargar que mis hijos no les falte nada y hacen ese voto. Y entonces empiezan a llenar a sus hijos de objetos y de cosas. ¿Verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y entonces yo diría que ahí en la antropología de San Juan de la Cruz, ahí entras la voluntad, ¿verdad? Lo que yo hago. Cuando tenemos una voluntad herida es porque andamos buscando que nuestro comportamiento es dañino, nuestros deseos están pervertidos, la forma de yo querer llenar mis necesidades está dañada, la forma de yo querer deal, como manejar mis emociones y mis sentimientos, me lleva siempre a algo malo, una actitud mala, negativa. Y aquí es donde el amor empieza el proceso de sanación. ¿Verdad? Antes de que demos ese paso, yo no sé si es parte de esto de sanación, Gustavo, pero hace poco me estaba leyendo el libro de Dietz Stein, de la ciencia de la cruz, que le hace el análisis a San Juan de la Cruz sobre la noche pura del alma. En ese análisis ella habla sobre estas tres cavernas del alma. Y eso es lo que acabamos de hablar. El entendimiento, la memoria y la voluntad. Y ella dice, estas tres son potencias que solo pueden ser llenadas. O sea, ellas fueron diseñadas para el infinito. O sea, si te pones a ver, ¿qué es el entendimiento? O sea, nosotros cada vez estamos aprendiendo, entendiendo, y no hay un fin. No es como que no, solo puedes entender hasta acá. La memoria. Siempre vas a crear recuerdos. Historia. Tu narrativa es la memoria. Tu propia historia. Siempre puedes storage. O sea, eso sí es el Google Drive. Increíble. Y después la voluntad. Siempre vamos a querer un deseo, una cosa. Pero solo se pueden llenar con el infinito. ¿Y quién es el infinito? Solo con Dios. Y entonces por eso en esas tres es donde estamos siempre atacados en esa herida. Porque estamos como cojeando. Entonces qué belleza unir ahorita ese análisis de lo que estamos hablando. Es que esas tres potencias solo pueden ser llenadas con el infinito, con Dios. Con las virtudes teologales. Por ende. Solo pueden ser sanadas con Dios. Y como decíamos ahorita, ese último círculo que son esos votos, esos compromisos de vida que hago negativos para que nunca más nadie me hiera, y que a veces me hieren la voluntad, esa se sana directamente con el amor. ¿Por qué? Porque ahí donde yo quiero usar a alguien para mi bien, porque prefiero usar para que no me usen y no ser herido. Si yo pongo amor, automáticamente esa relación se transforma. ¿Verdad? Como en cada una de las cosas que yo hago, yo empiezo a buscar el amor. Y cuando yo empiezo a llevar el amor a mi voluntad, empiezo a cumplir con el fin propio de la existencia, que es yo poder ser don para los demás, al mismo tiempo que recibo a los demás como un don. Pero para poder vivir esta dinámica del don, de la entrega, de la donación, de la apertura, de la receptividad, tenemos que empezar un proceso de sanación. Porque si no, siempre nos vamos a mover al nivel de mis heridas, al nivel de ese entendimiento roto de mi identidad. Vamos a hacer una mala vibra todo el tiempo y tóxicos. Llegó la hora de cambiar. Totalmente. Y eso lo vamos a ver ahorita, vamos a cambiar ya, ese es el siguiente episodio. No, ya, eso va para el próximo episodio. Pero antes de terminar el próximo episodio, a ver, amigos de Manuel para Enamorarse, aquí tengo como invitada a Irán. Ahora yo la voy a entrevistar a ella. Y quiero que tú me hables un poquito en ese entendimiento de la herida, ¿verdad? Como herida, creencia y votos. ¿Cómo tú ves esa anatomía de la herida en tu vida? O sea, ¿puedes identificar algo? Porque es bueno que la gente también vea cómo nos identificamos nosotros mismos con eso que estamos hablando. O sea, ¿puedes identificar creencias que tú misma has generado a través de una herida y compromisos que tú te has generado para no volver a hacer herida? Totalmente, totalmente diseñado. Quizás no conscientemente que voy a ser así y ya. No, porque yo soy medio hippie, no es como que no me gusta el compromiso de voy a ser así y ya. No, pero... Eso también es un compromiso. Ah, bueno, viste. Ahí hay un voto de vida, ¿verdad? Yo soy medio hippie y no soy así, o sea... Pero sí, claro, obviamente, totalmente y especialmente en las relaciones con personas. Creo que me siento muy identificada con la de siempre uno buscando como que algo malo. Y es como que sin querer queriendo encuentras un placer, digo yo, como una droga en que todo está bien. Esto no puede ser para mí. Es demasiado bueno para ser perfecto. Es demasiado bueno. O sea, tú no me puedes amar así, tan bonito, como que ya vas, ¿dónde estás? Entonces uno empieza a volverse a buscarle las cinco patas al gato. Entonces totalmente he visto eso. Y sí, por un lado se puede decir que algún tipo de patrón ahí se ha creado. Mira que a mí me pasó el otro día. Como ya lo he contado mil veces, o sea, cuando yo estaba en middle school, me hicieron bullying horrible, me golpearon todo lo que quiero. Pobrecito, no, ya eso se sanó. Pero bueno, esa era mi herida. Una de mis heridas que yo había identificado era eso. En ese momento de desarrollo de la pertenencia, de pertenecer a un grupo, no tuve esa afirmación. Por el contrario, me encontré con un rechazo de los demás niños. Yo me acuerdo, por ejemplo, para los hombres que me están oyendo, cuando uno está en el colegio, está peladito y van a jugar fútbol o van a jugar basquetbol. Y entonces siempre cogen los dos mejores, son los capitanes, y ellos empiezan a escoger gente. Vas tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo. Yo siempre era el último que quedaba ahí, que los capitanes se miraban como, ¿y quién cogía a este? Porque no era bueno para el fútbol, no era bueno para nada. O sea, ¿qué pasa? Que esa herida, en ese momento esa herida, me crea creencias. Y esas creencias es como que todo el mundo me va a rechazar. O sea, como que no soy suficiente para ser aceptado por los demás. Por lo tanto, creo un voto. No quiero ser rechazado. Por lo tanto, voy a hacer todo lo posible por ser nice, por ganarme a todo mundo, ¿verdad? Por tener esa aceptación. Quiero ser la mejor persona del mundo y caerle bien a todo mundo. Y mira que fue algo que yo trabajé y trabajé, y yo creí, ya me lo sané, sanado. Oh, yo dije, ya, ya, siguiente paso, next, herida. No, el otro día me pasa algo. Estamos en un evento en San José. No hace mucho, es como tres semanas, no, como mes y medio. Y después del evento, alguien me había dicho, mira, a esa persona que está ahí, tú no le caías bien. Pero sin embargo, vino y como que le estás cayendo mejor por los videos que estás haciendo. Y yo, normal. Y cuando salí, empecé a hablar con esa persona. Y empecé, ah, ¿qué es eso? ¿Qué es lo otro? Ah, nos reímos, bla, pero una cosa loca, así, exagerada. Y después voy manejando para mi casa, normal, chévere. Y de repente, como que algo me tocó el corazón. Me dio profundamente una pregunta y es, ¿por qué tuve que ser exageradamente nice con esa persona? ¿Por qué no pude ser simplemente yo? Claro, o sea, como que fue genuino, no fue genuina. Y como que mientras pasó no me di cuenta, pero en ese momento me entré manejando yo. No, 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 es que ese no era yo. Yo fui exageradamente buena gente, exageradamente extrovertido. Porque ahí la herida se quería manifestar otra vez. Es como que te tienes que ganar a esa persona porque tú no le caes bien. Y como que en ese momento volví y dije al señor, uy, señor, ven, no, 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 yo no quiero volver para allá. Vamos a trabajar eso otra vez. Vamos a seguir trabajándolo. Porque yo me acuerdo que anteriormente, especialmente cuando uno hace ese tipo de videos y ese tipo de programas, que tú sabes que tener contento a todo el mundo es imposible, ¿verdad? Te van a llegar mensajes que uno dice ahora, pero ¿qué onda? No entiende uno. Entonces, claro, uno tiene que estar parado en el señor. Y mi identidad tiene que venir con la afirmación de Dios. Porque si no, no puedo no hacer esto. Se derrumba. Se derrumba. Entonces es como ese reconocimiento de esa anatomía de la herida para empezar a trabajar. Entonces este voto lo voy a romper. Esta creencia la voy a transformar para entonces que esta herida se pueda sanar. Todo por medio de la fe, la esperanza y el amor. Pero viste, lo que acabas de decir, que yo te hice una pregunta, creo que en el capítulo pasado, no sé si se acuerdan, mi gente, que era, ajá, y si uno vuelve, uno piensa que ya se han dado la herida, pero de repente te encuentras con una situación y dices, oye, pero había pasado un poco de daño, le invertí plata, le invertí tiempo, le invertí botox. No, mentira. Le invertí todo así. ¿Y qué pasa, señor? Entonces, pero esta vez lo reconociste, como que ya no fue tan hundirte, sino como que ya, ok, vámonos para eso. El señor quiere llegar a ser de un nivel. Y para, yo también voy a agregar un cuentico aquí rápido, que eso me abrió, sabes que cuando yo era pequeña, ya me acá, me hiciste la pregunta de si yo identifico algo y te la tengo ahora sí. No de las relaciones, mentira, ya me acuerdo. Cuando yo era pequeña, quizás yo no nací en ese hogar donde hubo tanto amor, por X, Y, Z. Y cuando yo iba para el colegio, a mí me hacían también mucho bullying, porque yo era muy callada. O sea, yo no hablaba, yo era la más callada. Me preguntaban y yo no decía nada. O sea, la cara era callada. Y si alguien está viendo esto, que lo voy a publicar. Saben que decían como que callada y era así como que se acercaban a mí como por lástima, ¿no? Y yo me acuerdo que yo le decía a mi mamá, un día llegué a la casa, cámbiame de colegio, porque yo quiero empezar desde cero, pero no quiero ir porque me da pena. O sea, no sé qué les voy a decir. Y cámbiame de colegio. Y bueno, no, no, X, no se pudo. Cuando yo un día entro, creo que ya al bachillerato, yo dije, yo me pasé el switch, yo voy a hablar. O sea, yo quiero mis cuentos de bachillerato. Mira, y me fui de un extremo al otro. Como pueden ver, pero a lo más locura. Pero no por obligada. O sea, me lo estaba vacilando. Y me lo vacilé. Y creo que esa era mi verdadera personalidad. En verdad, la locura, el outgoing. Y ahora soy la persona que habla demasiado. Pero fíjate tú, cuando, por ejemplo, si tú ahorita me llevas a una conferencia y todo el mundo da como que su opinión en algo, como que a mí me cuesta a veces hablar en ciertas cosas, porque me acuerdo de cuando estaba en ese colegio, chiquitica, en todo eso que intenté hablar, dije una vaina equivocada y se rieron de mí. Entonces, ¿viste? Siempre quedan esos traumas. Total. Bueno, yo creo que... Y que cállate, bueno, cállate. No, yo creo que ya con eso más o menos no solo hablamos de la anatomía de la herida, sino de la anatomía de nuestras propias heridas. Sí, sí. Ya tienes un ejemplo ahí. Ahora ves, Gustavo de Mandocay. Jamás. Porque está la forma de la herida así comiéndose. Jamás. Bueno, mi gente, muchísimas gracias por ver esto, para que puedas identificar. Ponle forma, dibújalo, como lo hizo el psiquiatra conmigo. Lo que tú quieras. Y nos veremos en el siguiente episodio. Gracias. ¿Le ibas a decir algo? No. ¿No? Aunque te ve como respirando. Bueno, siguiente episodio y que ya vamos a sanar. Ya vamos a sanar. Ya estamos ahí. Se les quiere.